Muy bueno Oye, no mames, güey, esta dice que ya empezó Se siente Se siente Si, güey, se siente A la verga, tengo un chingo de velocidad, güey Te comiste a Sony A ver, me volé con ese, güey Excelente, güey, que buen tiro, cabrón Me haces una bala, güey Si es una bala, puedo hacer un milagro, güey A la verga, güey Si Ah, yo me cuido solo, güey Yo no soy tu team de lyrics A la verga, polavrador Es que me cambié de arma y la neta me pegué, güey No sabía que venía uno Y me hizo un re- Se llama re-action Re-action Re-reaction Si, güey, en el puente Lo hizo muy bien el chico Va, gata, otro, otro más Agua al dulcea, rápido Eso, bien Hice súper bien, güey Ese vato sabe, eh Ese vato sabe, el de arriba Ese sabe Ya estoy yo, güey Ya estoy yo Te aventaron tinta Ah, lo que sea A la verga, se la trago este men No mames, se la trago, güey Como le gusta Oye, si se ve bien el stream, güey No se ve culerón Se ve bien, güey Se ve bien, güey A huevo Chido, güey, chido Chido, chido Chido, chido Chido, güey La cosa es que se escuche bien y se da bien Porque estaba checando algunos videos míos y se corta, güey Este, pero es la voz de nosotros, se escucha así como robot, ¿no? ¿Por qué tiene ese error, güey? No se actualiza, güey No se actualiza esta madre No se actualiza esta madre Oh No se actualiza esta madre ¡No se actualiza esta madre! ¡COcos! Lo complacido ¡no se actualizó la madre! No se actualiza la madre Crian contra la madre En victira Soll多 Long ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ya se fue a mi compa! ¡Ah, no mames! Ah, sí wey, el audio se escucha como robot porque le hace falta una actualización al Twitch de Xbox, wey, entonces al tener eso de la falta de actualización no hay buenos drivers de audio, dime. Ah, sí, no han parado. 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 Me gustaba eso chido, ¿eh? Ja, me salgo Pretty good, pretty good